Pues yo empecé más o menos como en el 99, empecé a escribir, jamás pensé que esto llegara hasta donde ha llegado. Y ahora que ya las canciones están un poco armadas, ahí es donde entra Mauricio, que le da su toque muy particular a las canciones. ¡Gracias! 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 Bueno, yo la conocí por medio de un amigo y de repente me gustó mucho la onda que traía de trova, de música, de baladitas, porque yo he trabajado con varios artistas locales y me gustó su estilo, algo un poco diferente. Y ahora sí que lo primero que empecé a tocar fue percusión, ya ahora podemos meter un poquito más de batería y otros instrumentos. Y ahora sí que a mí me gusta mucho lo que es la percusión latina mezclada con lo que es el cajón peruano y fuimos metiéndole un poquito de combinación de ambos, haciendo ritmos pop, balada pop. Entonces esto va funcionando cada vez más. Se escucha muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!